ah va bien o sea con esta gana claro claro con esta subo que chale se fue el internet a quien a manu creo quién es este es que como no los tengo guardados el más 51 ese quién es como si se fue el internet xd no entiendo quién es el main a inés cosas y el lejos exactamente con su maravilla añadir amigos añadir a contactos como le pongo yo le puse main o pongan los costos como el difícil para los nombres de ponerle como usted quiera mine eso gozo y mano no mano le gusta jugar con nosotros un humano tiene la novia la amiga de él ay marica yo no he escogido relájate no tengo todo planeado mi negocio lo puse ese min-goss ay 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 y está grabando porque a mí me gusta y sentir y la manera de sentir el que usted se dé cuenta quién soy yo usted no sabe quién soy yo no no me gusta comenzar des desplantando me gusta mejor plantando qué opinas yo chetín y cambia hola colocando un centinela hola hola colocando granada de enjambre está vomitando no respeta bueno ya sé que eso es lo serio parece ver porque no escucho nada por acá el bebé voy por atrás de algo llamando a mi bot cuánto tiempo 20 segundos nos fuimos con ay yo pensaba que teníamos curandera marica yo me volví por detrás ahí de dónde están o están adentro con carros y un enemigo se meció para hacer se va por inicio nosotros por allá por allá por allá por allá con setas quedan 30 segundos mi bot va de regreso yo lo voy diciendo si la del negro por acá está en lámpara un punto tiro le pegué y uno renta marica uno de los pies cuanto la que tú se venís nada marica no peiné yo le quité 30 en ese muchachos ya perdí quien habló ale que pasó que se reala la partida hicieron que que no completa porque no hay resulta que main explíquenos que pasó yo se quiero unir maico pro a ese es main main si no mentira main no 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 venga que pasó si que fue que pasó ahí que pasó carrera remake algo así que remake y no la muestra y la otra dijo lo siento si no pero ya lo dijo después o como fue no ya dijo lo siento y después pues no sé si lo dijo porque que no sé quien nos puede dar una explicación que ochi grave y alguien que le explique main escribe la main una pregunta main íbamos 1-0 mejor dicho perdimos 1-0 y escribieron ahí o bueno salió que empate que el otro equipo se rindió y una del grupo dijo que remake que es eso que nos explique bueno porque yo ni puta idea respete bueno entonces empezamos este marido que se hizo buenas muy buenas noches como están los reyes como están los papacitos perdido lo que perdió o se va a lejos se va o juega juego juego para que me bajen a plata 1 fuiste pirones dice remake es cuando uno se va a pk en la primera ronda se puede tirar reme para no perder puntos o no perder el tiempo empecé la empecé la pere 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 porque si entra el partida encontrada marica si fue puta sordo mano pero no ve que le voy a cancelar y se encontró rápido que pasa a otro marica escuchando que pasó cuando uno se va a fk en la primera ronda yo no entiendo usted que opina alejo usted tampoco íbamos 1-0 pero si todo está jugando ah no la fe se quedó fk la fe yo la maté por la espalda yo chelija va y per thank you pretty much todo bien yo correcto gerald si pero entonces uno como hace eso acuerda que hay veces siempre siempre hay veces cuando que hago solo 4 yo creo que porque yo ganaba la primera partida entonces yo pueden decidir si me va a entender ah o sea uno decide cuando yo le va a mal exactamente como yo iban ganando o sea nos hicieron un favor pues decirlo así sí o no porque si se fue uno a fk eran 4 contra 5 entonces yo por no perder se fueron sí pero entonces le dan la opción rendirse o cuál opción le dan pero al que va ganando al que va ganando le dan la opción de rendirse de hacer pero es que fue en la primera partida pues porque pronto se fue no quien gane no pierda no el que tiene 4 y 1 fk en el primero se puede rendir tengo entendido para que no cuenten puntos tengo entendido toca mirar un video en youtube nosotros siempre nos tocaban cuando entrábamos los dos ay marica siempre nos tocaban con gente mala si marica no fueran hecho en la de la de que no fueron los dos de seguido pero solo pero solo es en la primera ronda solo en la primera ronda toca mirar un video ahorita yo me voy a fk y le hace ya se ha venido por 3 horas que pasó alejito perdió pero me pare duro si perdimos nos dieron muy duro pero bueno ah perdió ay alejito que pena con usted alejito 200 alejito que hubiera tan malo no 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 digáis bueno roy yo eres como como antier que mejor dicho 40 45 yo también estaba jugando bien ahorita con los dos me encarrean ay yo no sabía que a esto le salía ay tan chévere no sabes pero nada gracias a nada no yo nunca me meto por acá si ve que yo siempre me voy por larga bueno Kyochi apuntando a discreción correa juego viene por atrás ponga muro recargando atrás 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 le dije por atrás bueno le dije recargando se los dije por atrás Cristian morillo 62 tiro el make it kill el veneno el veneno veneno para que lo asustes el veneno recargando y Cristian todo bien Cristian rotamos 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 3, 2, 1 se fuimos lo están esperando ya con Marshall ya si es que or y se evitieron 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 por lámpara lámpara por lámpara la mataron si es que yo me iba a dar con la otra y me mataron por lámpara es el veneno no es así quedan 30 segundos me iba a dar con la otra la reina ya le había quitado toda la vida también la reina no me había pegado ni uno mira a ver cuánto le quitó la reina 60 ah entonces el otro me pegó en la cabeza tu tecnología es solo tan buena como su habilidad por eso nuestra tecnología es mejor ay rindámonos ah acá donde uno le va a rendir mire pero donde como será esa huevona solo puede intentar una votación para rendirse a partir de la ronda 5 como colocando granata de enjambre reina por atrás la reina la reina así es que no se me ha quedado no no como hizo para subir el costo a llamar no? uno planta una planta que ya la otra le fue por atrás ¡Puérame acá! ¡Puérame acá! ¡Puérame acá! ¡Eso está fica! ¡Eso está fica! Joder, cojo el arma! ¡Joder, de George me da la vuelta, meñero! Nos hemos recuperado de peores escenarios ¡¡Vamos! ¿Para qué me quedo con esa ermita? Con la escopeta ¡Nos gasté por ahora! ¡Nos gasté por ahora! Yo hago así, yo cuando tengo un arma pistola, yo me quedo con esa. Sí, 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 sí. Ah, es que este Yoru es bueno porque es Goku. Ah, ese era el de ahorita, ¿no? Uno por baño, uno por baño. Uno por baño. Son fuertes. Esperemos que hay perros por baño, esperemos. Sí, ese era el de ahorita. Un momento, un momento, un momento, un momento, reina. Espera que... Goku, ¿sabe qué pasó ahorita con la partida? Uy, se viene Jet por detrás. Jet por detrás, por baños. Mandi, mandi. Buena, 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 buena. Va a mirar el que arma tenía y cámbiela. Eso, dime eso. Una guardia, no una guardia, no una guardia. Venga, venga, la coma. Venga, lo revíbelo, 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 revíbelo. Acá, venga. Quiere irle, venga. Ah, ok, yo soy Zaid, ¿verdad? Sí, pero... ¿Y acaso con quién más está jugando? Este hueón se demoró mucho. Por inicio, hágale, hágale. Ponga el muro ahí. Ya la mataron. Yo hago un Yoru por atrás. Eso, Kyochi, cúbrele la espalda. Un enemigo sigue en pie. Morty. Ponga mi arma, ponga mi arma que yo la robé a usted. Ah, bueno, no. TP, cuidado. CP, ¿qué es TP? 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 Teletransporte. Ah, TP es la habilidad? Teletransportación, sí. ¿TP se llama teletransporte? No, mi amor, yo ya comí, yo estoy bien, mi cielo. ¿Ya vienes para acá? ¿Qué decías Kili que no se te quede bien? Te espero acá, ¿vale, mi amor? Bueno, no. Dígame. Rayman, que le repita. ¿Qué le repita? ¿Qué le dijo? ¿Se acuerda que ahorita estábamos en la partida y uno se rindió y los de allá íbamos, uno, cero y se rindieron? Ah, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, sí. Porque, o sea, ahí estaban cuatro, se desconectó uno. Ah, ¿y se puede hacer? Lo compran en mierda. Sí, en la primera cinco sí que uno se desconecta y cómo hacer eso. Ah, listo, ok. Pregúntale cómo se hace. Pues ya lo dijo. Vamos, vamos. Que usted le diga, mi amor. Y él le repita. Que piro tan campero, ¿por dónde me mató? Está ahí en la esquina, Roy, a la derecha. Me mató, sí. Miren lo que piro tan campero. Vámonos, vámonos, que hecho, vámonos, 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 vámonos. Al llame a coger esto, vámonos. Vámonos, listo, sí, ya. Que piro tan campero, pana. Pero por ahí no, por atrás. No, 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 así, mi amor. Y ya. No, perro y juega. Pero usted no era para que me metiera. No, es que todavía no veía el ojo y es que todavía estaba el maricado. La reina va a tocar ahí. Quédate por codo, Roy. De una vez, por ahí derecho. No, 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 no. Pues era por codo para que... Tengo útil, tengo útil. Colocando granada de enjambre. Colocando granada de enjambre. El enemigo es el inicio de pensaje. La útil. Yoru, Yoru por ventana. Sí. Póngale, 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 póngale la útil. Veina, me 230. Póngale la última, que solo son dos. La última. No, mi destaca. Último jugador en pie. Granada de enjambre, fuera. 12 listos. Perco. Siempre me fueran ido a matar, huevón. No la fuera puesto bien. No la fuera puesto bien, huevón. No hay que la pongo y ella la pueden destruir. Van a buscarme. Dejen que intenten pasar sobre mí. Bueno, ha sido malgastada, huevón. Que lo van a buscar. Es claro, no hay que esa lumbra, huevón. Esa lumbra cuando la están poniendo... Si quieren, tú con ti. Dale. Esa, se no sabía que esa lumbra. ¿Por qué? Sí, sí. Sí, pero un segundo nomás y ganamos. Son 10 segundos para ponerla. Para que se active. Alejo. No, no, no. Que yo digo que un segundo más y ganamos con la... Spike. Ahí, a pasar de vuelvo. Ah, Dios mío. Ya por atrás, ya por atrás. Espere, espere, ya voy, ya voy. Vajilla, me pusieron muro. Ya por atrás con... ¿Qué? Aquí está, Lloro. Colocando granada de enjambre. Yoru contra Yoru. Vamos a quedarme acá. Aquí. A ver si es fuera. ¡Huele perra! Roting, roting, roting. No, esa... 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 Muy de buena. No, menta. No, puta. Como dispara, ahí fue puta. Ahí me mata a mí. Parce, no me veían. Ah, parce, a los dos. Uno por ventana, solo uno. Ah, mucha verga. Planta. No, plantaron. Último jugador en pie. Teleportación fe. Y está con veinte nomás. Hora de saltar. Quedan treinta segundos. Sin cargas. No sé si es mucha verga. ¿Qué tiene la... ¿Dónde quedó? ¿Quién le iba a poner por allá? Oh, yo estaba ahí escondido y estaba el... La cuerda esta mía. Quedan diez segundos. Tengo el spike. Y empezaron a disparar ahí y me mataron. ¿Por dónde? No, 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 no. De de arriba a la ventana. Bueno. Ciento, ciento treinta y cuatro claves. Mi poder no decae. Pidan ayuda y la recibirán. Bueno, por ahí me dijeron que existen una seis frenesí. ¿Cómo es? Seis atacante. ¿Y a Leo lo mataron? Aquí está el spike. Y claro, esa jet se pegó el vuelo y me mató con los cuchillos. No, vato. Está por acá, está por acá. Por atrás. Vámonos, vámonos otra vez para... Ah, a los cuatro nos matan. Ya saben que todos estamos acá. Roteamos un cajero. ¡Todo viven! Dejo la spike. Ya en B. Cincuenta y dos. Sesenta y dos. O sea, a un tiro. Último. No, mireis que por larga. Claro, no hay que le... No, parches de su manera la están haciendo bien. No. Esos maricas rotan por todo lado. Pero, ¿cómo va a salir una...? Pero se le apuntó más arriba de la cabeza, ¿eh? Pero yo vi que le pegué una en la cabeza y mire. Yo le pegué, yo le pegué una. Recuerden anotar sus observaciones para regresarlas luego. Yo hago la OP. Yo te salvo la OP. ¿Quién fue? ¿Alejo? Alejo fue que te salvo la OP. Sí, me salvo yo la OP. Sí, porque a nosotros la marica hiper... Ojo, fue larga por... Es que me he hecho daño colatera porque... Yo estaba atrás suyo. Sí, claro. Eso fue daño colatera. No vayan que yo curo acá por si vienen por atrás para la... ¿Qué marica? Tengo más, Falk. Enemigo detectado en B. Atravesando. ¿Ahí hay uno? Se quiere roten, 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 roten. Meta ahí, roten. Meta ahí, roten. Plante, plante. Plante, plante, plante. Marica, madre. Por baño, por baño, por baño. Por baños. Por acá está marica. ¿Qué tenía? Ah, no tenía esta. Marica. Que va por la espalda mía, viene un Viper. Colocando granada de enjambre. Colocando granada de enjambre. Los alarme afuera. Mire por ventana, Roy, para ver si salgo del humo verde. ¿Salgo? Salga, salga, que no veo nada por este lado. Un enemigo sigue en pie. Ahí está, aquí, Ochilín. Dentro suyo. Se le mete. Buena, váyase. Buena, buena, buena. Mía, 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 mía. Qué chorrea. Cúrala, 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 Tol. Sí, ahora tampoco mueren los dos. Maricones esos. Apenas lo vi y disparé. Ahí le pegues que en la cabeza. Qué mentira. Yo lo estaba contando, hermano. Desde la cortina adentro. No, no me abrace. No, no me abrace. Me estoy cargando. Ayer se me estaba burlando porque yo pedía permiso. Y está todo cariñosito. No, normal. Muerta papa en la cabeza. ¿Te voy a abrazar? Decargando. Venga, los pa' y tenga los pa' y tenga los pa' y tengo el cargando. Ya con yo. No, yo creo que me van a ver. Entro, entro. Entro, entro. Espere, 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 espere. Voy, aguántenme, aguántenme. ¿Qué ochino? No me quedan cargas. Solo son tres, aguántenme. Vaya. Recargando. Espítense. No, no, no. Granada de enjambre fuera. Último jugador. Cuida el fondo. Roy, cuida el fondo. Por jalarnos fuera. Ay, madre. Está ya un hombre. No, no puedo, no tengo. No, baila, rey. No, la que me hubiera. Y no, la usaron. Dios mío. ¿Qué pasó con ustedes dos? ¿Para qué van a buscar? Tras de que le ponen en la útil. Yo estaba ahí atrásito, pero la marita estaba ahí atrás. Le pusieron útil y ustedes van por allá. Yo estaba rotando para ir a ayudar ya. Pero mataron tres rápidos de un solo. 92 le quité yo la perganta de... Recargando. Tengan cuidado con el trotaportales. Recargando. ¿Quién está? ¿Dónde estaba Quién? Yo atrás. Recargando. Enemigo detestado en vez. Retamos, retamos. Estamos empezando. Señor. Vaya, vaya, vaya. Rotando, vaya, rotando. Un fey, un fey. Un fey. Sí, sí, un fey, un fey. Vaya, vaya. Puto. Ese no es. Sí, sí, sí. Eso me di cuenta. Va, reina, vamos, va. Espérenos que lleguemos. Espérenos que lleguemos nosotros por atrás. Solo esperen, no busquen. Enemigo detestado en vez. No, esta vipel. Corra, corre, corre. Corra, corre, corre, porque ya lo marca. Voy a revivir. Voy a revivir. No, asesinarán a mis aliados. Enemigo detestado en vez. Puta. Por sigue en pie. Reina acá, reina acá. Buenísima. No, me dio tiempo. Vaya por la la. Le le hagas a las picas. Pila por ventana. Tranquilo, se ha tapado, se ha tapado. Se ha tapado, se ha tapado. Pila por ventana. O. Cruza, cruza, cruza. O, roten, roten, roten. O, roten, 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 roten. O, roten. O, roten. O, roten. Listo, escóndase, escóndase usted. Escóndase usted y cura. Eso, cura. Tu robot le dice. Mi robot me dice. Y ya cerró también. Suba un poquito más la mira, Roy. No, es que está... Reina, no se asome. Reina, no se asome. No se asome. Granados de enjambre, fuera. Buena. Buenísima. Aaaaaah. Río, llero. ¿Sí, quién le dio a rendirse? ¿Quién fue? Kyochi, marica. ¿Quién fue? ¿Yo pa' qué? ¿Muy bien? Reina o Yoru, ¿quién se está rendiendo? ¿Mande? La Reina se está rendiendo. Apuntamos ahí que la jet sale. Apunten. Disparando de una vez. A ver si no. Ponen la espalda. Potemos y pongo útil en baño. Voy a ponerla más allá de la... ¿Eso es pasar por allá? Bueno, puede ser el fake. Ojo, ojo. Colocando un sentinero. ¡Fuera de mi camino! Controlemó. Controlemó. Arma afuera. Está explantada. Colocando granada de enjambre. Voy para baño. ¿Qué le das con el telework? Ya con la corta que utilicé. Sí, lo devuelve. Torre de abajo. Es lo que lo coja el cosito que utilicé. Débelo, débelo. Ahí está la Reina. Ahí está la Reina por lámpara. Granada de enjambre fuera. Un enemigo sigue encierto. ¡Es santo! Tranquilo. ¡Ah! ¡Ay, murió la suegra! ¡Buena, sí! ¡Eso es buena, no? ¡Eso es buena! ¡Sí, sí, sí, Kikuk! ¡No estoy cansada! ¡Y ustedes! ¡Ay, me estoy fan! ¡Ah, no me estoy fanando, Roy! ¡Déjeme disfrutar! ¡Ya era hora! ¡Jajaja! ¡Ya era hora! ¡Horta falta que 8! Yo, es que yo juego dos partidos que juegan 7 partidos al día. ¡Ah! ¡Usted está! ¡Usted estaba bien! ¡Con layer! ¡Ayer me apuntara! ¡Yo me apuntara con layer! ¡No me apaguen tanto! ¡Ga, yo me meto! Yo, yo curo acá atrás. ¿Quién sigue? ¡Nos vamos! ¡Ah, el Yoru está por acá! ¡Yoru está por acá! ¡Agacha la mira! ¡Agacha la mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Ojo con los ojos! ¡Venga, lo perro! ¡Buena, buena, buena! ¿Me cura, me cura? ¡Por atrás! ¡Claro, claro! ¿Dónde está? ¡Meta, sacan el veneno este! ¡Te estoy sanando! ¡Sí, suavele, vaya! ¡Entre! ¡Meta! ¡Ah, espere, espere! ¡Deberíamos rotar, deberíamos rotar, deberíamos rotar! ¡Deberíamos rotar! ¡Devolvemos! 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 ¡Oh, ya está dentro la reina! ¡Ya está dentro, marica! ¡La reina está dentro! ¡Siguimos, vamos! ¡Venga, reina, reina! ¡Reina, sal, sal, sal! ¡Vamos a hablar acá! ¡Colocando granada de enjambre! ¡Ya está, ya está! ¡Para, ya está! ¡La arma ha caído! ¡Ah, no me ha muerto a nadie! ¡Acá maté una! ¡Aquí viene la otra, aquí viene la otra! ¿Por dónde? ¡Por ventana! ¡Uy! ¡Por larga! ¡Larga, larga, reina! ¡Un enemigo sigue a pie! ¡Uy, no pude! ¡Ahí sí falló mucho! ¡Reina, ensay! ¡Pere, Roy! ¡No es la sombra! ¡Ya habla todo pro y esto! ¡Entre uno por atrás, Roy, man! ¡No, no! ¡No, solo está la... ¡Madre, la compa! ¡Buena, Roy! ¡Uy, mire! ¡Uy! ¡La que compré! ¡Uy, esa es la que compré! ¡Me dicen platas! ¿Ese es la que compré, mi amor? ¡Me dicen el platas! ¡No hay panco en el infierno! ¡Me dicen el platas! ¿Cómo hago para cambiarle el animal? ¡Aquí! ¿Ese animalote? ¡Sí! ¿Cómo hago para cambiarle el animal? ¿Cómo le cambio este animalote? ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! ¡Combre, compre, compre, compre! ¡Dejen maricar! ¡Qué útil! ¡No tengo todavía! ¡Ay, qué pobrecito! ¡Ay, qué lucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Recargando! ¡Marica, cuántas quieren! ¡Ja, ja, ja! ¡Me metí! ¡Uy! ¡Me toque me ayuden! ¡Para revivir! ¡Me toque me ayuden! ¡Me toque me ayuden! ¡Váyanse, váyanse! No me dieron tiempo, no me dieron tiempo, habían dos, habían dos. Ojo Roy, no se confíe. ¿A que estamos por este lado? ¿Tú viste a marica? Último jugador en pie. ¿Ves la viola? Atrás, atrás, atrás Roy, atrás. Uy, el tío. ¡Ey, yo no quería eso! Sí, claro, dice Lace. Por eso yo no quería Lace. ¿Ustedes se hubieras a matar? Cambiando de la cuchilla. No, marica la fuera matado, está marica usted. Es mío. Tampoco así. Vayan ustedes para ver, yo coro por A. Lo importante es que atacando no fue bien, marica. Lo importante es eso. Lo importante es que no fue bien. Yoru y su teletransporte, cuidado. No, 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 no ponga ahí. Yo pongo muro. Es que este es para... No ponga el muro, Alejo, porque tiene Yoru y su teletransporte, entonces puede que le salga por la espalda. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué hago? ¿Deja descubierto baño, hueón? Bueno, bueno, entonces sí, ponga el muro. Haga lo que quiera que usted... Ah, no, voy de primera yo, perdón. Sí. Ok. No, mentira, hágale, ponga el muro, ponga el muro. Creo que va a ser por aquí en B, escucho pasos. No olvido, no olvido. Hay uno por aquí en B, pero... El Yoru. ¿Puede ser? Están rompiendo baños. Se metieron. Se metieron, así... Lámpara, lámpara. Ojo, seis que están rompiendo baños. Uy, me están pegando por un lado. Sí, por baño. Está plantando, está plantando. Porta Spy caído en A. Un enemigo detectado en A. Un enemigo sigue en pie. En baño, en baño, en baño, en baño. En baño, en baño, en baño. Va a decir el Yoru que se vaya. Desplante, desplante. Desplante. ¿Qué? Que este con está asustado. Impecable. Desplante. Yo había escuchado que estaban plantando, pensé que habían plantado. ¿Qué? Solo fallaron esa vez. Es mejor estar alarma, es mejor estar alarma. Desplante, desplante. Yo vi el cosita de Yoru, pero me quedé esperándolo por ahí. No, me asusté. Yo creí que ya habían plantado. Desplante, desplante. Ah, sí, yo he intentado desplantar cuando es de nosotros. Eso es esto más buena. Eso es esto más buena, Roy. Un día, estaba yo como concentrado ahí. Ay, marica, no puedes plantar. Dime que calla, vi. Yo no me pierdo ni una. No puedes plantar. Queda con Yoru y su teletransporte. Un enemigo detectado, Ina. Sigan aguantando. Viene alguien por aquí. Viene alguien por acá. Vengalo. Cuidado. Vengalo. Va a irme de metal. Un enemigo sigue en pie. Spike, suelta a Ender. ¿La cura? Enemigo de Spike detectada en Ben. Este malica es todo carroñero. Oyendo armas. Toca. Bueno. Déjme no en esto. ¿Le tapó a Eñor? ¿Cómo no? Mira la que ocho. Sí, sí. ¿Qué? Si no, que me si va aquí el tipi. Mira la. Qué malurqueo. Ok, entonces la otra vez. La otra vez. Mira cómo carga. Carga. Yo creo que hay un grupo acá. Vayan, los seres, para allá. Carga normal. No, las coge. Colocando un sentinela. Dos alarmas fuera. Señuelo. En baño, en baño. Ponga a Muro y hágale. Rompí a mi portal. Están por aquí. Escucha por baño. Ayuda por baño. Sí, está por aquí. Está por aquí. Voy, voy, voy. Vamos, vamos. Ya vamos. Por ventana, por ventana acá, ¿sí, eh? Destruyeron, mi cajita. Pero se veron todo para allá. No, no, nadie más, nadie más. Rota, 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 yo quedo acá. Vaya, vayas acá, seis, lorquén. Seis, seis, seis. Llega acá. No, está ahí por puta. Ya maté a la jet. Le quité 26 a la viper. Ahí por inicio. Pero vaya, 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 vaya. Si algo yo le aviso. No, nadie está, nadie está. Miren para acá. No busquemos, esperemos, esperemos. Miren, la está allá en B, está en B. Maté a la reina, 52 a viper, está picha. La otra, 26. Ah, pero de pronto la curaron. Por allá, por allá, le meto, por allá, meto usted por allá, lejos. Recargando. Buena, lejos. Y dentro por ahí, dentro por el mismo lado que la otra, está picha. Debe estar en Lineup. Debe estar en Lineup. Debe estar en Lineup, uno que la busque. Ah, miren, ya la buscaron. Coge mi arma, coge mi arma, que yo tengo un arma. ¿Dónde, dónde, dónde? Atrás, atrás, atrás. Dice atrás, atrás. A mí me gusta vacilarlo, compadre. Y qué equipo tan bueno tengo. Es malísima. Decargando. Decargando. Ella tiene la manía de pegar los dos vuelos que tiene, y desde el aire matarlo a uno. No. ¿Sabes cómo maneja bien esa jet? Te puede quitar, Gran Mariano. No se agro cero conmigo. No se agro cero, 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 cero. Por ventana, ¿yo lo no? Enemigo detectado en A. Enemigo detectado, es hora de saltar. Vuelva hacia, vuelva hacia, se alo. En baño. En acá. Escucho uno en baños. Uno en baño luchando. Y en esta pura. Por eso, es la 6. Nos asome, nos asome. Colocando granada de encambrado. Nos asome. Por atacante. Por ventana. Me nos tiene 6. Bienvenidos también. ¡Ay, no! Por pañazo de esa jet. El tercero para. El tercero para. Último jugador en pie. Quiero mi torreta. Ya nos mataron. Uno a unito así, fácil. Vamos, Roy. Ahí está tu ace. Mira, sí, con ese. Mira, el primero, papá. Uno de cuatro. Me voy. Me voy. Sí, sí, sí. Spike plantada. Se encontré. A plantar, onda ahí, MP. Granada de enjambre, fuera. ¡Velo, velo! ¡Corra! De una vez, papá. ¡Ay, puto muro! ¡Uy, no, muero! ¡Ah! ¡Puto Rhinman! ¡Ah, puto Rhinman! ¡Sí, los dos saltaron! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es tu rica? Los dos saltaron. ¡Mmm! Así está rica. Miren los ojos. ¡Mamiga, sí que me se enroja! Yo también. ¡Ay, Kiochi! ¡Ay, Roy! Ninguno de los dos le decía así. Yo no me se enrojo. Yo me pongo morao. ¡Ay! Sí, porque es negro. ¡Eh! ¡Je, je, je, je! ¡Qué! A ver, son rojas y uno que pone morado. ¡Ah, sí, Kiochi! Como le iba contando. Ese alejo es bonito. Y tiene una cara más suavecita. ¿Suavecita? Ya empezó con... ¡Ja, ja, ja! Sí, ya lo toqué. ¡Ya lo toqué! ¡Uca correría! ¿Quién sigue? Aquí el grupo en larga. Cuidado, ponemos aquí. Colocando granata de enjambre. Agacha la mira, sube la mira, sube la mira. ¿Qué hago? Correza, pancur. Mira, le vamos por detrás. ¡Acá, acá! ¡No! ¡Le di a uno! Se transportó por detrás de eso. Por eso le dije, miñero. Sí, pero no tiro nada. Granata de enjambre fuera. Spike, suelta en B. ¡Uuuh, uuuh! Yo voy por la larga. ¡Qué sorprecia! Bueno. ¿Fuera? ¿La course? Sí, se... Un enemigo sigue en pie. Descargando. ¿Y ahora por... ¿Jet por dónde? Se cubrimos, se cubrimos. ¡Oh, la larga, oh, la larga! Ah, no, pues la acá está este... No. Debe estar ahí. ¿Dónde está la Spike? Acá, el... En la mitad. Te estoy sanando. Aún no puedo usarlos. ¡Correza abajo! Así ya no va a desaparecer por ahí nunca. Yo para atrás, yo le miro, yo le miro, yo le miro. ¡Uuuh! ¿Por dónde, por dónde? Por atrás. ¡Y marica! ¿Dónde está esa ley? ¡Tapé! Gracias. ¿Tienes skin, este niño? Una skin de Vandal. ¿Le sirve? Sí, ¿qué quieres? El de Phantom, de... Phantom, Phantom. Phantom, sí, de Vandal. Phantom, Phantom. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Bien, bien, bien! ¡Rápido, rápido! ¡Parece multo! ¡Salido, salido! ¡Por acá, por acá! ¡Enemigo detectado en A! ¡No, por acá, por acá, por acá, por acá! ¡No, poma mierda, sesentazo! ¡Uy, pues tiene muy dos! ¡Puedo tratar de hablar, parás! ¡Comienza la cacería! ¡Ah, están allá! ¡Enemigo detectado en B! ¡Ay, marica! ¡Exterminado! ¡Es marica! ¡Están ya todos allá metidos! ¡Está implantada! ¡Enemigo detectado en B! ¡Inicia la cacería! ¡Últimos jugadores! ¡Colocando granata de enjambre! ¡Multi no está lista! ¡Colocando granata de enjambre! ¡Granata de enjambre fuera! ¡Granata de enjambre! ¡Está destruido! ¡Coma mierda! ¡Como me lo inmovilizaron, muñero, ah! ¡No, baila! ¡Aguante! ¡Pues claro, güey! ¡Uy, esa marica! ¡Cómo supo! ¡Hasta yo me asusté! ¡Ocho días! ¡Estamos ganando de la eficiencia! ¡Bien! ¡Se va a rendir! ¡Bien! 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 ¡Es que es tan fácil me dañar el cosito! ¡Colocando granata de enjambre! ¡Colocando granata de enjambre! ¡Ya está todo de aliento! ¡Ya con las OP este niño! Aquí está Jet ¡Yoro! ¡Seish! ¡Enemigo detectado en B! ¡Por acá no hay nadie! ¡Si pueden vengan lurkeando por aquí! ¡Uy! ¡Porta Spy caído en A! ¡Que decía! ¡Vaya! Pensaba que no estaba nadie ¡Toma Monda! ¡Como sabía! ¡Como sabía! ¡Por ventana! ¡Por ventana están de B! ¡Van todos por B! ¡Ah! ¡Pero tenemos Spy! ¡Entonces guardemos ahí! ¡Si tenemos Spy! ¡Alejandro por atrás! ¡Alejandro por atrás! ¡Alejandro por atrás! ¡Alejo! ¡No! ¡No! ¡Eso si por ahí! ¡Humor! ¿No tiene Humor ahí? ¡Alejo venga pa! ¡Por Vario! ¡A eso! ¡Dale la vuelta por ahí! ¡Dale la vuelta! ¡Rápido! 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 ¡Un poquito rápido para que asuste! ¡Fuera de mi camino! ¡Yo le quité 49! ¡Yo le quité 49! ¡Se me agarró la bala! ¡Perro! ¡Buena! ¡Buenísimo! ¡La OP! ¡La OP! ¿OP? ¡Si! ¡Ese es el que le compre! ¡El que le compre! ¡Yo le compro! ¡Nadie los recordará! ¡Nadie los recordará! ¡Nadie la quiere! ¡Nadie la quiere! ¡Yo! ¡Venga! ¡Dímela yo! ¡Yo la llevo! ¡Vamos a ir a franquear! ¡¿Seguro?! ¡Entonces hágase! ¡Vamos a comprar un arma! ¡Hágase! ¡Hágase! ¡Vamos a hacerle transporte! ¡No lo vayas a hacer! ¡Si! ¡Si voy a hacerlo! ¡Y esa! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Que está en la caja! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Tiene OP! ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Bueno! ¡Buenísima! ¡No sé cómo mataron! ¡No sé cómo mataron! ¡No sé cómo mataron! ¡Ay! ¡La OP! ¡La OP! ¡La OP! ¡La OP! ¡A la 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 OP! ¡Yo creo que a todos nos han dicho eso! ¡Sí! ¡También! ¡¿A todos nos dicen lo mismo?! ¡Claro! ¡Claro! ¡Porque es que no es que tenemos los audífonos y nos hablamos duro! ¡Sí! ¡Hablamos muy duro! ¡Va a tapar por baño! ¡No es que yo! Llega mi cosa y está viendo acá la novela o algo y... ¡Ya! ¡Ya! ¡A mí también me dicen lo mismo! ¡Kyoshi! ¿Un tir por allá? ¿A Kyoshi le han pegado? ¿Pegado? No. A mí sí. A mí me pegan y me voy de la casa. Pues le pegan y han de la casa por baños. ¿Me han pegado unas culias? Escucha por acá. Colocando granada de enjambre. ¡Te encontré! ¿Uno se pasó? Por atrás Goku, por atrás, por atrás Goku, por atrás. ¿Uno se pasó? ¡Bienvenidos a mi mundo! Levan por la espalda, Levan por la espalda, Levan por la espalda, Levan. Está corriendo baño. ¿Quién sigue? Ya hago, Kyochi. Ah, me pilló. Pero sí, pero vaya muriendo, vaya muriendo. Ayúdela, Kyochi. Vaya muriendo. Está aquí mirándome. Vaya muriendo. Vaya muriendo. Vaya muriendo. Buena, buena, buena. Buenísima, buenísima. Quédese ahí adentro. Quédese adentro. Ya voy para allá. Ya voy para allá. Ya voy para allá. Ya voy para allá. La espalda tengo aquí. Si no se la han llevado. Pero si la llevó. Ahí la vio, la vio. ¡Oh! Entra, entra. Entra ahí. Va a plantar. Tiene 30 segundos. Va a plantar. Tiene 30 segundos. Ah, sí. Uy, se fue. Coja arma, coja arma. ¡Fuego! Entra ahí, entra ahí. Quedan 10 segundos. Ganada de enjambre. Entra ahí, entra ahí, entra ahí. Aguéntela, aguántela, aguántela. Escúchela, agúchela. ¡Buena! 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 ¡Buenísima, buenísima! ¡Me godí un huevo! ¡Me godí un huevo! ¡Me godí un huevo! ¡Maricas! ¡Era mi ace! ¡Me godí un huevo! Bueno, muchachos. Nos estamos hablando. Que los arrullen. ¿Cuántos puntos me dieron? 19 puntos. Uy, Royman. 22. ¡Todo buena! Bueno. Bueno. Hablamos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Dole un huevo! Aquí me miraron mal. ¿Cuántas le dieron? 21. ¡Ah, mi 22! Espera. ¿Quién le dieron el MVP? Sí. Usted sabe qué puedo hacer con eso. ¿Sabe por qué le dieron 22? Por las cuatro últimas muertes. ¡Maricas! Sí, ese era Laze, pero lo ahí tarde. No estaba asustado también. Jugar. Per, per, per. Déjame tomar aire. Voy a miar tanto. Vájenme. 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 Ya tengo un poquito de aire. Chachos, yo me voy Están mirándome mal Y para que me miren mal Los tengo a ustedes Ay, esta partida Si estuve de locos Vengan que yo quede Carrera Marcador Uy, zona de primero Uy, es que maté a 20 Ah, no, el Alejandro fue el menos a morir Uy, zona De 20, eso está bien Ni sabía que iba de primero después de ir de última mano Asesinato con base al enemigo Había 150, 130, 100 asesinatos múltiples Asesencia no relacionada al daño Puntuaje de ronda aparecerá en cronología Javiota que te vas por la mañana Qué chile Espéreme que me estoy acomodando Dime Yo no pensé que había quedado el primero también Mire, quedé primero en la ronda Sí Pero como puchas Ni yo me lo creo Ah, pero ya estás mejorando Sí, sí, ¿cierto? Ah, yo en la partida No quedé Pensé que era el ¿De qué quedó? De los últimos ¿De qué quedó? En la mitad De abajo Pero es que Usted y Reina quedaron Y ahí sí que yo El grupo Nosotros Porque el otro grupo Nos estaba haciendo todo Bueno, ¿qué? Con 79 ¿Dónde ganemos esta? ¿Y eso qué? Chubo a plata otra vez Uy, yo también, Kyochi Uy, vamos por eso Vamos a ver Yo también Es que el marica Este, Alejo estaba ayudando Es que Alejo ayuda, marica Alejo ayuda mucho Partida encontrada ¿Ese güey para reír? Claro Cualquier maricaita Exactamente Para curar y todo eso Es que es la cura que necesitábamos Sí Exactamente Es como el arquero que nunca tenemos Exactamente Así es Esto es para Fracture 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 Con mucho cariño Y entonces Kyochi ¿Por qué se dedica a Kyochi? Trabajar fuertemente ¿Y mañana ya tiene la hora de mañana? Mañana y pasado De 1 a 9 Y el domingo descansa Jesus Yo estoy solito Si usted el... Ah... Entonces Tenemos el domingo ¿Qué le voy a decir yo? Se me olvidó lo que le voy a decir Bueno, ahorita sí, cuénteme Usted el supernumerario ¿Usted quiere decir que mandan a uno descansar y usted va a ir a hacer el turno? Todos empezamos así allá, sí Es que habemos 4... 5 supernumerarios Que descansa uno y... Sí Y vamos a tapar huecos Pero me ha tocado con gente bien Y pues todas las droguerías están cerca a mi... Mi casa Está tan cerca que se demoran horas en llegar Bueno, eh Digo, cerca, cerca Acá en Bogotá es media hora 40 minutos Eso es cerca, ¿no? No, cerca ¿Usted cuánto ha echado trabajo? 15 5 5 si no me ha mogado yo Eso es cerca Pero si yo... Si yo me voy lento, despacio Pensando de la vida Me he hecho 6 Pensando de la vida Cómo renunciar Y tener plata Por otro lado Cómo tener plata sin trabajar Usted se pone a leer Exactamente Chiste, chiste, chiste En la biblioteca hay un libro que Dice ¿Cómo es que dice? Se me olvidó A la próxima le conté chiste No me acuerdo bien Ah, cómo va a ser su vida más productible Cómo va a ser No, ah, ahorita me... Ah, cuando me acuerdo bien Hola Usted tiene... Usted no tiene botas No, yo ando contento No, no anda contento Oh, maracas Sigue amariqueando No, juegue la otra Mejor eso Atravesando ¡Yo llegaré! ¡Uh! Tres por el mismo lado Un enemigo sigue en pie Esa es la que le están dando a usted Dos No, malusión lo escondió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estuvo chiste Che Casi Uno cayó Y Che Jagiochen Este Un Chiste Cum Chiste Yo estaba cubriendo Ya soy Cubrición Bueno Mi cosa es cubrir Ah, pero ya va aprendiendo No, no sé, yo me lo inventé Para Froon A mi me cego A mi le gusta venir Y cuando lleguen por acá Esperemos Atrás, quedémonos Ayúdame, kill Oh, pero como puta reina me va a matar Yo le quite 3 años más Granada de enjambre fuera Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie Último jugador en pie No pensé que tenías no Mueraaaan ¡Oh! 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 ¿Histo, marica? ¿Están haciendo todo? Mejor, bendito sea el señor Dios los escuche ¡Sí! Él es Carlos Feria ¡Y qué buen pistolón! La musiquita Necesito un drop Ay, Cuyuno he comprado por estar chimbiando Siga chimbiando Siga chimbiando Ah, no alcanza Hora de una prueba de campo No me alcanza No me alcanza Y ya tenía otra más Más mejor No, tenía una pistolita Ay, sí, marica, me asusto ¿Por qué? Deberíamos Porque apareció una cara Lo escucho acá Lo escucho acá En donde ellos entran Aquí Ahí está el otro Rotan, rotan Cargue, cargue Rote, rota, rota Aquí está el otro Rotan, rotan Un enemigo sigue bien Un enemigo sigue bien Un enemigo sigue bien Un enemigo sigue bien Uy Pensé porque ya estaba matando Es que me estaba fichante Ay, K, yo pensé que yo ya había hecho algo Un util en B Yo pongo la util en B A ver que entramos ¿Yo cheque? Ay Pensé que yo llevaba algo Y no tengo solo asistencia Felicitaciones, K, yo sí Todo se celebra Mmm Todo se celebra ¿Qué más tiene? ¿Me regalas armas? No dejes que se levante Jejejeje De la clásica De la clásica Jejejeje Nosotros no tenemos reivisión, ¿no? Se están alejando Se están alejando, se están alejando Entra Atrape uno Quiero subir ahí Cupleo enjambre Dejando granada de enjambre ¡Granada de enjambre, fuera! ¡Sépecate! ¡No te resistas! ¡No! ¿Pero? ¿Pero qué es? El enemigo detectado en B. ¿Tropillo y me matan? Un enemigo sigue en pie. La marita sí juega con esa, ¿no? Sí, pues. Aguari. El ropedor es que es buena. Yo estaba apuntando cuando. Es lo menos que podemos hacer. Pero bueno, si mira como se aleja, Kyochi. ¿Por dónde? Fuera, si cojo el orbe de acá, pongo ulti. Parada. Vamos bien, vamos bien. No tenemos... Si cojo el orbe, el orbe pongo ulti. No, marica, se me apulla. Ay, me gusta el orbe acá. Así. Sí, al fondo. Enemigo detectado en A. Máteme al... Máteme al... Al chambe para yo entrar acá porque el perro... Punto, punto, punto. Por estar mirando otro lado, marica. Me mató por estar mirando otro lado. Puta. Te lo hemos rotado. Rote, rote, rote. Sientan las toxinas. Ya saben. Rote, rote, rote. Salte, salte. Es que me están disparando. Con cuchillo, con cuchillo. Con cuchillo, con cuchillo. Salte, 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 salte. Vale, que... Tengo gente acá en vez. Chua con la Odin. Chua con la... Esa que ya. Vaya, vaya, que ya revió el otro lado. ¿Dónde está el otro lado, Kyochi? Sí. Póngale a ti ahí. Último jugador en pie. Spike, suelta en pie. Sí. ¡Uy, marica! ¡Uy! Los dos le meten por ahí. Un enemigo sigue en pie. No tengo cargas. Buena. Qué buenísimo el arma. Mi pico pa' usted. Rich, sabía que contratarte era una buena idea. Sí, ya lo contraté. Mire, Kyochili regala arma. Este niño regala arma, Kyochili. Pídele un arma. No, me gusta mi arma, mire. Mire, la clásica. Juega la clásica y la regala. Mire, la Kyochi. Uy, me regaló otra arma. Uy, me regaló otra arma. Uy, me regaló otra arma. Lleguen a jugar. Juguemos. Vamos a esperar. Un enemigo responde sensual del pulpo. Puto, puto, puto. Por antena. No lo es esperar otra vez. Por antena, Kyochili. Por antena. Está por antena. Comienza la cacería. Estoy por antena. Plante. Plante, plante, minero. Y ponga autos si quieren. ¡Ay, Dios! Maldita, que incientes bolsas para cuerpo. Jugueta. Jugueta no respeta nada. ¿A dónde iremos esta vez? Recuerden lo que nos funcionó antes. Report por Smurf Criarle, viene del Free Fire Igual report Voy por atrás de ellos, a ver si he matado o no Yo tengo la ulti, no Colocando granada de enjambre Un enemigo sigue en pie Asesino, asesine, asesino, asesine Asesine, asesine Asistente Asistente Quiere jugar, juguemos Asesino, asesino, asesino Por ahí no hay nadie Si, por aquí escucho una doble puerta, yo voy a esperar Si, pero puedes dejar al No me regañes que soy nuevo Puedes dejar tu torreta atrás No, era atrás Uy que buena Enemigo detectado en B Por esta Por esta No le piques que no tengo Ah, perdón Está bien No, mentira Mentira Mentira, mentira Mentira, mentira ¿La quieres? ¿Qué cosa? El sniper Si, mi OP de pobre No, no, no lo sé usar No lo sé usar Kyochi 8-0 Kyochi 8-0, marica Ay, ya no me hago cuenta Nah No, no Con esta subimos Kyochilin Enemigo detectado en A Señuelo Enemigo detectado en A Ah, yo no la tengo Ah, yo no la tengo Kyochilin 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 Slip plantada Se acabó Se acabó Es quien yo Por acá viene uno Por atrás mío ¿Dónde plantó? Colocando granata de enjambre Colocando granata de enjambre Ay Atrás mío, perro Un minuto jugador en pie Nobody Ay, puse bien los cositos Era para la activa Kyochi, en lugar de De ver atrás Puedes dejar una torreta Y ya Como entras al site No tienes que quedarte Viendo respaldo Lo siento, lo siento Ya no lo vuelvo a hacer Respiren profundamente Puedo escuchar sus corazones Vamos al serio Cochilamos al serio Recargando No le disparen No le disparen Recargando No ha cuchillado, que no ha cuchillado Recargando Ataquemos cuando no esté indicado Con útil, con útil abajo Y entramos Esos Hora de saltar Enirte a la cuenta de Eresiva Sigue vos, idiotas No vamos, la dioma me dio a mí Perra No me va a pegar desde allá en la cabeza A mí también lo mismo Es que pegan unos tiros buenos Último jugador Ay, este maricano Ay, quedó sin bala Tú eres nada ¿Dónde lo mató ese? Tienen idea ¿Al que el último que mató? ¿Dónde lo mató? Por ahí va a salir Por ahí va a salir Por atrás, no sé cómo se llama eso Señale, señale con el mapa Quedan 30 segundos Ah, no, mi amor Me golpea Buena, qué bueno ¿Qué pasó? ¿Lo encontró? ¿Sus armas son solo herramientas? No solo disparen, también piensen poquito También piensen poquito Yo lo cojo porque viene mi cosa Entonces me toqué y le abrí Déjala encerrada, déjala por fuera Así ayer abrió la puerta Cuando apareció acá al lado mío ¿Y cómo hizo para abrirla? Con esto, ya tiene llave Sino que es para que salga y la mire Ya hay ahorita Ya hay ahorita Ya hay ahorita Enemigo detectado en vez Yo me encargo Planta el spike No hay por qué sufrir El humo, bye No, espere que le fue a abrir a la esposa Tengo uno a la derecha Eh, yo Spike, suelta en B Último jugador en pie Puto 70 Ay, ¿qué es solo? ¿Por dónde están? Allá, allá, allá Por ese lado, por ese lado ¿Por dónde va? ¿Por ahí? No, no Por allá, ¿dónde va? ¿Dónde sale el espacio? Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi Por ahí está el otro escondido Donde mató al otro Pero no vi, no vi nada Este por acá Por ahí que chile Ok Quedan 30 segundos Ay, ¿cómo se abre? Un enemigo no sigue Tengo la spike Esa va a estar metida Ahí sí Uy, ese muchacho ¿El qué necesitamos? Última ronda de esta mitad Gasta tu dinero ahora No hay banco en el infierno Hay que reportarlo también Y todos dirían No, este feca Sí, claro Yo le dije que lo reportaran de una vez Claro Es que Quedan jugar Juguemos Que reporten No. No dejaste nada Viéndole stop Colocando granata de enjambre Enemigo detectado luna Colocando un sancinela Colocando un sancinela Puta, me cogió plata Oh, me cogió a mí también Los dos, marita Tirar arriba el posible Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie No Fotito, hora de saltar ¿Usted se lo comió? ¿Va a traer? Esos maricas son malos, cochi No es que reporten y no queda un malo Cambiando de lados Puedo cubrir muy bien una zona por mí misma Asegúrense de cubrir los ángulos que no puedo ¿Qué es eso de habilidad? Coraza abajo Ese sabe películas Ese sabe películas Ese la sabe Ese sabe películas Piqueamos, Filio, espérate Muy bien Listo, yo piqueo por acá No te vayas, no te vayas Ah, no, sí, piqueo o no piqueo? Espérate, espérate, espérate Sí, sí, pero si los escucho Bueno Tiraron un motor Ah, no, no, de olvidarlo Están ahí Ah, que ya subieron Spike plantada Uy, ahí están maricados Ahí están los dos Ahí dos, ahí dos Ahí dos Rompala ahí una Desactiva Péguenle una Un enemigo, Filio Oh Es que a mí la hay Híper mejo, quito Ciento y ganas Terminemos con esto Kyochi, subimos a plata Necesito un drop Kyochili Y la última de irnos Bueno, aunque sea subimos Y miren No tuvimos No tuvimos tanto Como ayuda, ¿no? No, solo este Smoot Ah, en este sí En esta sí Sino que yo digo que Más compañeros Ah, sí Vienen para acá todos Alarma afuera Colocando granata de enjambre 104 El bridge Y 66 El chambro Colocando granata de enjambre Granata de enjambre Fuera Y atrás Y por atrás Tanto cae Ahí le estoy quitando Ahí le estoy quitando Yochili se lo den cuenta Bueno, ahí la mate Mate a la rain Mate a la save Está en main Main de ver Main de ver El chambro le bajé 66 No sé si lo habrán curado Yo no creo No creo porque Ellos también se están curando Corre baila Háganle un emote Háganle un emote De free fire Emote de free fire Emote de free fire Sí, le estiré un veneno No pa' que No va, no va No Ya, ya, ya Oiga lo que dice Alejo Como el sitio El sitio Oiga Kiochi, vamos a perder Kiochi Ganan los defensores Kiochi Lo que dice Alejo Bienvenidos a la banda De plata Miñero Tiene como 40 amigos Smurf No, ahorita mínimo Me dieron 10 17 Felicidades Ascendiste a plata Felicidades Ascendiste Plata Rango competitivo 22 Me dieron ¿22? 22 Una carrera de arma ¿Qué con 10? Una carrera de arma Para irnos No, no es que ya llegaron Y después me miran feo Ay, pues que lo miren feo Siempre van a mirar feo Bueno, bueno Carrera Ascendiste Ya vamos para oro Ahorita es oro me voy Ya puse plata Y ahorita es oro me voy Ah, es que este man era oro Sí, él dijo que era oro Pero no, marica Los otros eran malos también ¿O no? Los otros también eran malos Kiochi, marica Le volví a ir el internet Al igual Kiochi, Kiochi Kiochi Ayer Ayer se le hice También así a Alejo Una Me quedé callado Y pun Cerré este Y él Ey Royman, Royman Le escribí yo más rato Me fue la luz Este era oro ¿Y por qué? Es que este venía con alguno de los dos Con Adrián Yo creo que venía con Adrián ¿Con cuánto quedó usted? 17 Con 13 ¿Con cuánto? Ah, no sé Con 13 Ah, sí Sí, porque necesitaba Necesitaba 4 Y yo quedé con Me dieron 22 Ah, quedé con 10 Bueno, quedamos casi igual ¿Y Alejo? ¿Cómo va Alejo? Vamos a buscar Alejo Alejo es 2 ¿Es 2 ya? Oh, sí Venga Alejo, Alejo, Alejo SBC SBC SBBVA Va en 19 SBC A cada vez subió prácticamente Plata 2, sí Subió con la de nosotros el güey Pero ahorita no empiezan a poner plata Yoros Claro, plata yoros Pero bueno, así vamos aprendiendo Bueno Nos vemos Vamos el domingo entonces Todo el día Sí, sí Es que El sábado por la noche Ah, listo, listo, listo Doña Marta si está viendo esto Ah, la verdad Martuchis Nos vemos Nos vemos Seguida Beliaño Nos vemos Adiós